qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo sean bienvenidos nuevamente y ahora estamos desde finca la casona nos estaban pidiendo de esta finca que porque no habíamos hecho por ahí subimos unos días cuatro o cinco días atrás pero aquí está este otro nuevamente y nos alegra y siempre anunciarles algunos proyectos que tiene don agustín martínez aparte de mostrarles este nuevo lote que tiene buenos toretes de buenos cruces de buena genética animales puros pero también queremos mencionarles aprovechando este vídeo otro tipo de de servicios que él tendrá para ustedes que preguntan cómo pueden mejorarlo algunos preguntando por pajillas si hay cómo se ponen los embriones cuánto cobra por eso pues ahorita en este momento vamos a darles toda esa información así es que estén atentos y nuevamente gracias por estarnos bien entonces directo al tema verdad ahorita estamos para los que están viendo el vídeo no sé en qué momento lo van a ver pero en el momento en que se subió este vídeo estábamos en el mes de octubre del año 2023 por ende si aún lo está viendo en el 2023 y si usted lo está viendo hoy pues queremos decirles que en el 2024 finca la casona dice que también tendrán pajillas disponibles para los que así lo deseen y con dosis para los que necesiten ahí siempre mejorar la genética de su ato ganadero a cómo estará la dosis de estas pajillas a 110 dólares 110 dólares la pajilla pero usted dice yo la pudiera comprar pero necesito que alguien venga a ponerme entonces don agustín dice que también pueden ir a hacer eso por 100 dólares 100 dólares cobran ellos por ir a ponerlo o también por inseminar la vaca o novilla son 100 dólares así es que le interesa este servicio pues ahí está otra opción de finca la casona y cuando hablando de lo que es la transferencia de embrión está vendiendo 900 dólares o cobrando 900 dólares el embrión convencional y recuerden que se cobra por preñez confirmada en este caso quiero recalcarlo también se pueden ir a colocar embriones y en este caso son 900 dólares el embrión convencional pero se cobra con la preñez confirmada y 1300 si usted quiere que sea sexado o dicho en otras palabras que solamente produzca hembras entonces el valor de 1300 ahí está verdad este es un servicio que ya lo habían escuchado ustedes para los que desean que que se vaya a hacer este trabajo también pues es una buena oferta por lo que sabemos es única en el país en el salvador verdad si hay más pues tengo desconocimiento de hecho varios me dicen que el problema es que les ha salido bien caro y que quizás en muchos casos ningún animal les ha salido preñada ninguna novia y han gastado sus recursos entonces en este caso la idea es que el riesgo es mínimo ya que solamente se les va a cobrar cuando se confirme la preñez por supuesto hay en colaboración de cerca con el veterinario que va a estar palpando mencionando los cuidos y todo lo que tiene que ver con eso así es que ese es otro servicio también de finca la casona de don agustín martínez y bien para finalizar sólo decirles ahí de que muchos de estos animales tienen registro todos con su debido registro algunos de línea sansa otros de línea jaguar otros otro tipo de cruces y en general ante cualquier otro detalle por favor pueden tanto a cristian como a mí pedirnos el celular si es que no lo tienen de don agustín nosotros se los vamos a dar sobre todo por whatsapp se nos hace mucho más fácil y si usted dice pero no tengo ni el de cristian y el de ricardo pídalo y en la caja de comentarios y lo puede ahí pedir y yo le voy a contestar poniéndole cualquiera de los dos y si no pues usted dice pero hay poner eso ahorita le digo por lo menos el mío es el más 503 y digo esto para los que están en el extranjero el número sería el código más 503 el número 78 15 39 17 que lo diga más despacio pues más 503 78 15 39 17 y se me hace más fácil por whatsapp no digo que no voy a contestar una llamada pero es más fácil de dar por whatsapp para poder dar el contacto así es que esperamos ahí cualquier comentario y agradeciendo los que nos están viendo y siempre mostrándoles lo nuevo que tienen los amigos ganaderos de aquí de el salvador para ofrecerles a ustedes que nos ven aquí en el salvador o en honduras en nicaragua en guatemala en méxico en eeuu y en cualquier otra parte que nos estén viendo verdad saludos soy ricardo escobar y seguimos acá en este su canal el salvador en el campo el salvador en 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 el Gracias por ver el video. 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 Gracias.